En enero del 2020 se lanzó la canción No es la primera vez de Silvia Cepeda con Mariachi. Este sencillo fue producido por Alberto Lizárraga, quien ha trabajado con grandes intérpretes de la música regional mexicana, entre ellos Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey, Julián Álvarez y Los Recoditos. Continuamos con mucho más en 100% Grupero. No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas. No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad. Y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que hoy dices, que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedaras tú conmigo. Y aún guardaba la ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo. Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada, no me importa. Porque esto sí fue el amor, por mi parte lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies, para mí fue lo más bello. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedaras tú conmigo. Y aún guardaba la ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo. Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada, no me importa. Porque esto sí fue el amor, por mi parte lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies, para mí fue lo más bello. Y aunque siempre lo renuncies, para mí fue lo más bello. Y aunque siempre lo renuncies, para mí fue lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies, para mí fue lo más grande amor. Porque obviamente pueden disfrutar del contenido que a lo mejor aquí no van a ver, pero en las redes sociales sí. Así que muy pendientes. Como toda una reina, mira nada más. Oye, ya te la sabes. Ya me la sé. Ya viento el vestido, me siento y todo. Y que el mundo ruede. Sí, le dije al chico del micrófono, tú no me creas, yo soy una farsante. Me hago la que no puedo, pero sí puedo. Y el chico del micrófono enamoradísimo de mí. Sí, no, no, no. Bueno, yo quiero creer, ¿no? Por ahí anda. No voy a levantarle falsos, pero bueno. Oye, hermosa, quiero que me platiques un poquito de la santa. ¿Cómo nace la santa? Tiene una connotación espiritual y emocional y de transformación y de crecimiento muy grande. Cuéntame por qué. Definitivamente. Fíjate que precisamente lo que no había querido estar contando de lo que pasé en Tijuana fue un poco, pues sí, violencia de género, ¿sabes? Por parte de unos primos. Lamentablemente fue familiar, fíjate. Y cuando uno habla, en ese entonces yo le dije a mi tía, ¿no? Haz de cuenta que, para ser más franca y más directa, yo viví con mis primos un tiempo, el tiempo que estuve obviamente en Tijuana, esperando. Y pues una vez me dice uno así, oye, prima, ¿y no te interesa así de que yo te puedo conseguir, no? Había un tío por ahí que siempre iba de visita, porque estaban construyendo. Pues yo te puedo conseguir, ya sabes, con el tío, yo bien, tiene dinero, hay que sacar provecho. Y pues yo no le digo a nadie y ya nada más, pues te mochas, ¿no? Y yo le dije, me saqué tanto de onda, porque esa fue una de muchas. Me habían robado una laptop, cosas que yo traía, dinero. Ay, no, fue una experiencia muy fea, porque, pues se supone que me habían dejado con ellos como para estar segura, ¿no? Familiarmente. Y no fue así, porque, ¿sabes cómo me sentí en ese momento como mujer? Me sentí muy mal, porque, pues qué valor, ¿no? Qué valor de poder decirte eso. Así nada más, porque, ay, sí, este, pues tiene dinero, ¿no? Me sentí muy mal, yo le dije a mi tía y mi tía me dijo, ay, déjalos, ya sabes cómo son. Son muchachos, así son ellos, ya sabes. Yo me sentí, obviamente, pensé que iba a tener una respuesta diferente, ¿no? Porque obviamente yo me ofendí, le dije, oye, ¿tú qué te crees, no? Que aparte yo estaba sola con la niña de 15 años, embarazada. Y vaya, yo en ese momento estaba hasta vulnerable de todo lo que estaba pasando. No podía verme vulnerable por ella. Yo estaba haciéndome lo más fuerte que podía por ella. No le dije a ella, obviamente, ¿no? Pero sí le dije a mi tía y de mi tía yo no recibí ni una respuesta. Entonces, la santa, yo tenía muchas ganas de hacer una canción para la mujer. Y para estos temas que es muy difícil hablar, porque precisamente si en la familia a veces no tienes un respaldo. Claro. Pues, pues es más difícil decir, bueno, voy a ir ante la justicia, ¿no? A denunciar. Y no, pues ya de ahí yo me quedé callada. Obviamente ya fue como que, bueno, pues no, no se hizo nada, ¿no? En ese entonces yo pude hablarlo, pero hay mujeres que no pueden hablarlo. Entonces yo quería una canción que fuera dedicada a esas mujeres, que fuera dedicada a esa parte vulnerable. Porque a veces dicen, no, es que son bien tontas, no quieren hablar, se dejan, pues esa vida la viven porque quieren. No, no es fácil, no es fácil decir las cosas, no es fácil hablarlo. Y de ahí nace la santa, que más allá de yo puedo, yo sé, porque sabes que hay muchas canciones así de tú puedes y eres todopoderosa. Y no, a veces no es cierto. O sea, yo en ese momento no fui todopoderosa y lo intenté y no recibí la respuesta que quise. Entonces recibí respuesta de otras personas que fueron ángeles en mi vida en ese momento. Y de eso es, de eso trata la santa. Es, oye, dice una parte, ¿no? Mira mi niña, mira a tu lado porque solita nunca has estado. Es el momento, suelta el pasado que en esta guerra vamos de la mano. O sea, es una guerra que a lo mejor no vas a recibir el apoyo de tu familia, pero sí de otra gente. Y que tú no te vas a dar cuenta, pero hay alguien más que te puede dar la mano, que está ahí. Solo es cuestión de que tú veas, abras tu horizonte y veas más allá. No tiene que ser tu familia específicamente. Claro, en ese momento no estaban mis papás, porque si hubieran estado mis papás, seguramente sí hubiera existido otro tipo de acción. Pero definitivamente esta experiencia tan fuerte en tu vida, el hecho de que tú la compartas, de que alces la voz, de que te atrevas, sin duda no solamente te fortaleció y te sigue fortaleciendo a ti como mujer, como persona, como ser humano, sino que también le das la mano y le proporcionas ese valor que seguramente y desgraciadamente hoy, en pleno siglo XXI, con la información que todavía tenemos y todavía existen mujeres violentadas, vulnerables, temerosas, cuando la mayor fortaleza está dentro de nosotras mismas para poder salir adelante y avante de cualquier circunstancia y de seres cobardes que se creen precisamente con el poder psicológico, físico, de poder violentar así a una mujer. Entonces, yo te quiero felicitar, porque no solamente demuestras tu gran capacidad como intérprete, como artista, sino como mujer. Yo siempre les digo a mi gente hermosa, 100% grupero, que detrás del artista que vemos cantando, sonriendo, actuando maravillosamente bien, hay una historia de vida, y una historia de vida muy, muy fuerte, que tiene que servir de ejemplo para que muchas mujeres, en caso, sobre todo ahora, que todavía estamos festejando el mes de la mujer, yo no digo que hay un día internacional de la mujer, yo creo que tiene que ser siempre, todos los días, porque todos los días las mujeres nos despertamos, trabajamos, vemos por los hijos, vemos por nuestra felicidad, por nuestro bienestar, tanto psicológico, como físico, como mental. Y que haya intérpretes jóvenes como tú, que tienen la fortaleza y el valor, no solo de cantar cosas lindas, sino de temas así, en esta nueva generación, que realmente eres muy joven, pues te felicito, te felicito, Silvia. Fíjate que sí, me da mucho sentimiento, porque esta canción no es solamente para un tipo de violencia, a veces engloba a todos, la emocional, a veces no necesita necesariamente que sea una mujer golpeada, los golpes no solamente son físicos, son emocionales. Y esta canción, digo, ya no la alcanzo a escuchar mi abue, que ya está en el cielo, también en parte fue para ella, porque ella falleció de cáncer, y vaya, lamentablemente a veces los hijos no son el apoyo que uno espera, ¿no? Yo no tengo hijos, pero lo digo porque soy hija, y me dolió mucho ver el trato que recibía. Y esta canción es eso, ¿sabes? Es poder decir, porque hay una parte que dice, mira, o sea, yo le puse tres nombres que son muy comunes, Santa María, Santa Elena, y se me está yendo el otro, este, ay, Santa María, como, ay, Santa Elena, y ¿cuál es el otro? Ah, Teresa, perdón. Y lo hice también por ella, porque yo vi todo lo que sufrió de parte de sus hijos, lamentablemente. Y no quiero justificar a mi mamá, creo que sí le aprendí un gran ejemplo de que estuvo ahí con ella 100%, pero yo la veía, y ella no se podía levantar de la cama, y no recibía el apoyo de ellos, y eran muy, ay, es que no, no sé, ya, siento que los quemó. ¿Sabes qué pasa? Desgraciadamente, muchas veces pensamos que la gente, que la familia, incluso de sangre, va a reaccionar como nosotros lo haríamos o como nosotros esperamos. Lamentablemente, no está en nuestras manos poder decidir por los demás o controlar la actitud de los demás. Aquí lo rescatable es que tu abuela, desde donde está, primero te cuida, segundo, seguramente está sumamente orgullosa de la mujer en la que te has convertido, y que tú la honres con este himno, que tiene varios nombres y varias connotaciones, violencia física, pero también violencia psicológica, violencia emocional, que eso es mucho más difícil de sanar y de tratar. Con eso estás haciendo, de verdad, un gran trabajo espiritual, psicológico, emocional, para ti, para la gente que quieres, y para todas esas mujeres, todas esas chicas, que en ti ven un ejemplo. Así que vamos a darle un aplauso fuerte a la Silvia, porque sin duda alguna nos acabas de regalar un momento de aprendizaje brutal. Y te lo voy a decir, te lo voy a decir con todas sus letras. Tienes 22 años y yo a mis 43 acabo de aprender de ti que lo último que muere y lo que nunca debe de morir es la esperanza, la fortaleza, que como el ave fénix, renaces entre las cenizas, y que nunca una situación te va a poder derrotar si tú no te dejas. Definitivamente. Así que a todas esas mujeres que a lo mejor están pasando situaciones complicadas, difíciles, aquí tenemos un gran ejemplo de que se puede, de que se puede, de que somos fuertes y de que no hay que dejar que nada ni nadie nos quiten nuestro valor. No, no, no nos permitan soñar. Y de verdad yo se los quiero decir, si tú estás pasando por una situación, yo luego les digo, escríbame, escríbame a mis redes. ¿Tú redes sociales? ¿Cuáles son? Aprovecha. Silvia Cepeda MX, así me pueden buscar en todos lados. Luego si me han escrito, de verdad, créanme, hasta a veces escuchar, no sabe la gente escuchar. Y yo tengo buen oído. Me pueden escribir, me pueden... Bueno, estamos viviendo en una época que nos hemos dado cuenta que realmente muchas veces no escuchamos, estamos tan inmersos en nuestro egoísmo, en nuestros egos, en nuestra idolatría, que no escuchamos a las demás personas y no somos empáticos, a pesar de todo lo que ha pasado. Sí, y ¿sabes qué? Están tan cerca, están... De verdad, alguien lo está viviendo tan cerca de ti y a lo mejor no te das cuenta. Sí, si tú estás viendo esto, busca ayuda, porque siempre hay... Y si tú puedes ayudar, hazlo. Correcto. De verdad. Oye, mi querida Silvia, vamos a escuchar, no es la primera vez, que también es composición tuya. Es que fue por etapas. Ok. Primero no superaba al ex. Luego como que dizque, dizque, lo superé, con esta de no es la primera vez. Luego volví a recaír, así como recaí otra vez. Pero mira, hoy estás entera, fuerte, hermosa. Pero hoy estoy entera y te puedo decir, de una sola pieza, de una sola pieza, fíjate. El aplauso, por favor, para esta hermosa mujer. Adelante, hermosa, el señor es tuyo. Algo es, chicos, este... Con permiso. Ya trae toda la onda, trae toda la... Visto. La maña de cómo levantarse, sentarse con este superatuendo maravilloso. Híjole, qué momento. La verdad, mi gente hermosa, es que siempre nuestro objetivo como programa, como medio de comunicación, es llevarles alegría, entretenimiento, cosas lindas. Pero de verdad, cuando los artistas nos regalan este tipo de momentos tan emotivos, tan importantes, que nos abren su corazón, nos comparten sus experiencias, su aprendizaje, su transformación. Y sobre todo, que quieren hacer algo por este mundo y por este planeta, que a veces no lo valoramos. De verdad, gracias, Silvia, por este momento. Dios te bendiga siempre. Y enhorabuena. Una mujer así, no hay manera de que no le vaya bien. Así que vamos a escucharnos la primera vez. Ella es Silvia Cepeda. Esta no es una advertencia, es solo una consecuencia. No me queda más paciencia, esta vez no hay marcha atrás. Poco a poco fuiste abriendo, más heridas en mi pecho, ya no pude soportar. Esta es la definitiva, me cansé de tus mentiras, ser la sombra nada más. Hoy te arranco de mi vida, hoy me olvido si algún día me hiciste suspirar. Ya me cansé de pretender que tú volabas siendo pez, de confundirlo salado con la miel. Que no era cielo, era un infierno y me aferré. Ya me cansé de darlo todo, confundir amor con piel. Siempre lo supe y por amarte lo negué. No te preocupes, no es la primera vez. Esta es la definitiva, me cansé de tus mentiras. Ser la sombra nada más. Hoy te arranco de mi vida, hoy me olvido si algún día me hiciste suspirar. Ya me cansé de pretender que tú volabas siendo pez, de confundirlo salado con la miel. Que no era cielo, era un infierno y me aferré. Ya me cansé de verlo todo, confundir amor con piel. Siempre lo supe y por amarte lo negué. No te preocupes, no es la primera vez. Con el exitoso sencillo A Quién Engañas, Silvia Cepeda demostró que su voz en armonía con la música banda es capaz de erizar la piel de incluso los oídos más exigentes. En un momento regresamos con mucho más, solo por Mexiquense Televisión. La canción A Quién Engañas de Silvia Cepeda tiene un trasfondo complicado, pues la inspiración detrás de la creación tiene su base en un revés sentimental que lamentablemente sufrió esta talentosa y bella artista. Sigue con nosotros aquí en 100% Grupero. Se nos ha pasado el programa, de verdad, como agua, mi querida Silvia. Definitivamente, preciosa. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti, de verdad, muchas gracias. Estas entrevistas las disfruto un montón. Gracias por el espacio, 100% Grupero. Mi Ani, hermosa, muchas gracias. A ti, corazón, por favor, quiero que mandes un saludo a toda tu gente hermosa de Michoacán. Arriba Michoacán, a Patzingán. Michoacán, señores, soy mexicana. Y seguramente tienes, pues, muchos planes. Sí. Vienen muchas cosas para Silvia Cepeda. ¿Qué tienes en mente? Mira, viene música nueva. Ok. Y yo he estado experimentando diferentes estilos, obviamente como en el mismo género, pero viene música muy bonita, viene ahí por ahí. Ya voy a dar un spoiler de una vez. Como una mariachi pop. ¡Guau! Entonces, viene una colaboración. Aquí nos diste muestra de que los géneros que cantas, todos los cantaste súper bien. Ay, muchas gracias, hermosa. O sea, eso viene, obviamente, te digo, ya quiero que arranque la obra. Ya voy a estrenar, ya me voy a estrenar como actriz. ¡Guau! Entonces, ahí andamos haciéndole. Pues eres talentosa, inteligente. Gracias. Una guerrera, sin duda alguna. Así que, bueno, 100% Grupero es tu casa. Muchas gracias. Cuando tengas tu mariachi pop, aquí te esperamos para que lo presente. Y, pues, bueno, mi gente hermosa, gracias. Nos vamos a despedir con muy buena música, un temazo, un clásico. Claro. De la música ranchera, de la música tradicional mexicana. Gracias a toda mi gente de producción que siempre están con todas las pilas puestas. Allá en casita, recuerden que el sábado tenemos repeticiones, un programazo. Y si quieren volver a disfrutar del talento, la belleza. Y, pues, esta plática, pues, tan emotiva con Silvia Cepeda. Nos vemos el sábado a las 10 de la noche. Gracias, mi querida. Muchas gracias. Nos quedamos con... Acá entre nos. Acá entre nos. Este 100% Grupero. Y ella es... Silvia Cepeda. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Ay, Dios mío. Estas no. Por presumir a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me aniquila. Que pa' probarles de tus besos me olvidé y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte. Que te aborrezco desde el día de tu traición. Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos. Quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar. Allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar. Salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos. Y hoy que a mi lado ya no estás no queda más que confesar que ya no puedo soportar. Que estoy odiando sin odiar porque respiro por la herida. No te he dejado tan corazón. No te he dejado tan sorpresa. Ay, chiquitito. ¡Cómo duele! Acá entre nos. Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Gracias por ver el video